Fíjate lo que plantea, logramos reunir un buen fondo de reserva. Ahora te consultan Elías, ¿cómo tomamos la decisión de su destino? Esto te lo pregunta nuestro vecino Faustino Rivera desde Caracas. Elías, ¿qué le respondemos? Sí, Faustino, un asunto. Primero felicitarlos, porque han ido acopiando recursos económicos y ya tienen un fondo considerable. ¿Qué tienen que hacer? Yo les propongo una reunión, quizás hasta informal, no está convocada formalmente, para hablar de cómo se imaginan el edificio, cómo ven el año que viene y cómo quieren vivir de aquí a 5, a 10, a 15 años. Teniendo eso, habiendo conversado un poco, bueno, yo me imagino que vamos a tener tales tipos de problemas. Pareciera que en Caracas el problema del agua o el problema de la electricidad no se va a arreglar rápidamente, que independientemente del sistema político va a haber una cierta cantidad de años. Entonces ustedes pueden empezar a hacer prioridades. Lo primero para nosotros es reforzar nuestro sistema de vigilancia. Esa puede ser una conclusión. Y lo segundo, bueno, vamos a hacer un pozo en conjunto con tres edificios que están cerca. O no, vamos a protegernos contra los apagones, vamos a poner un sistema de celdas de paneles solares en el edificio y vamos a tener un sistema alterno a la energía eléctrica que nos llega de la calle. O no, nosotros, bueno, aprovechemos de asegurar el edificio, de comprar una póliza de estas que nos permiten asegurar contra incendios, contra robos, contra terremotos, contra desórdenes públicos. Vamos a mejorar las condiciones de nuestra consejera. O sea, hacer un dibujo, vecino Jairo, del edificio que quieren. Y entonces van tomando las decisiones, se fijan un plan de prioridades. Ya ustedes tienen una ventaja, tienen un fondo de reserva y le van a empezar a ver el queso a la tostada, van a empezar a ver que ya está dando resultados. Entonces van a seguir los vecinos colaborando, el fondo se va a ir enriqueciendo y nos permite decir, primero el pozo, segundo la planta eléctrica, tercero el sistema de seguridad, que ellos estabilicen cuáles son, determinen, perdón, es la palabra correcta, determinen cuáles son sus prioridades. ¿Y cómo decidirlo? Carta, consulta o asamblea. Allí no hay mayor asunto. Cuando ustedes estén de acuerdo, eso va a ser como tener un proyecto de país en la cabeza, Juancho, es tener un proyecto de condominio, que vale la pena hacer este ejercicio en todos los edificios, tengamos o no tengamos los fondos en este momento.